¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya eran las 12 de la noche, es por eso que estaba hablando un poquito en plan, pues no por decirlo desanimado, sino bajito, ¿vale? Porque yo no vivo solo en mi casa, yo con mi familia, encima no estoy en una casa adosada, que no está sola, sino que vivo en un bloque de piso Entonces no puedo estar a la una de la madrugada, pues, mira, ahí está mi compañero No puedo estar a la una de la madrugada, pues, gritando y pegando chillido y cosas de esas que hago yo siempre en los directos Con lo cual la gente estaba en plan, pero más si estás hablando muy bajito, si es que era muy tarde Pero bueno, lo siento, ya podemos volver a comentar, como siempre, mira, aquí hay un cofre secretito Vamos a ver qué tenemos dentro de él, vale, tenemos más antorchas, voy a iluminar mi vida por aquí He pillado ya 3 de 5 Y bueno, Manu me dijo el otro día, cuando estaba jugando a Crazy Worlds, que era muy importante el tema de las pociones Y lo he podido comprobar, ¿vale? Si vais a jugar a esto, comprad pociones antes de armadura, ¿por qué? Porque imaginaros, ¿vale? Viene un tío con pechera diamante, ahora nada más empezar con protección, la espada y todo lo que tú quieras Pero, el tío desde que corra, o desde que te pegue y tú vayas a morir, sales corriendo con la poción de velocidad puesta Y ya el tío no te alcanza ni para atrás, porque es que claro, es imposible que te pille cuando tú tienes velocidad Y no, con lo cual sale muy, pero que es muy worth comprar pociones antes de la armadura Porque encima te la puedes encantar a protección o lo que salga, con lo cual está bastante, bastante bien Esto acaba de salir aquí, ¿no? Porque esto antes no estaba Bueno, ¿cuántos cofres secretos he pillado? 3 de 5 Vale, a ver, tenemos que buscar más zonas secretas Esto ya lo había mirado yo, esta resta no acaba de salir ahora, tengo 2 minutos y 20 segundos A ver, ¿dónde puede haber más zonas secretas? Más si, a ver, con cuidado Yo es que ya me espero cualquier cosa de este modo de juego O sea, en cualquier sitio puede haber una zona escondida donde hay un lucky block O cualquier cosa de estas extrañas, vale, aquí hay una mesa de crafteo Aquí hay un árbol Eh, mira, aquí hay una bajada Ajajajaja Vale, aquí tenemos otro lucky crazy wall O sea, otro cofre secreto Que ya no sé ni hablar Esto de aquí ya no es nada y esto tampoco Venga, subimos por aquí Vale, 4 o 5 Yo creo que con esto ya es suficiente Voy a abrir los 4 lucky blocks que tengo A ver si encuentro más cositas suculentas, vale Uno por aquí A ver, esmeraldas, vale Y este me da un mechelito, vale Para quemar a la gente está bastante bien Vamos a abrir los dos que quedan Este me da hilo Y el otro me ha dado un platanote, vale Pues perfecto, mira Tengo ya, atentos Para el arco con poder Luego para la espada esta Voy a hacerme esto, esto y esto Y esto también Me queda oro para hacerme más posibles de velocidad Eh, ya tengo para la espada 4 esmeraldas No me da para nada, creo Eh, voy a ponerme experiencia Y ya está Vale, con esto es suficiente Ahora, vamos a proceder a encantar nuestra armadura Pero eso, para encantar la armadura más Y primero te la tienes que quitar Vale, a ver Por aquí peto con protección contra proyectiles Esto, protección, vale Eh, voy a bajarme ahora No, me voy a encantar botellitas de encantamiento Sí, 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 sí Vale, vale A ver Vale, con esto es suficiente A ver Voy a encantarme ahora los pantaloncitos Protección 1 Y las botas me salen Protección 1 también Vale, lo bueno La pechera ha salido chunga Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene protección contra proyectiles Que eso para el arco está bastante bien El pico aquí Vale, las pociones de esto va aquí Esto aquí Y de resto, pues Eh, aquí pasa a ver cuántas flechas tengo Incluso no, no En vez de las flechas podría utilizar los bloques para escapar Entonces vais a ver ahora la diferencia que tiene el tema de las pociones Si alguno de estos no tiene pociones Le pudo matar Bastante fácil, eh O sea, a ver Aquel lado parece que no hay nadie, ¿no? O sea, ¿dónde está este señor? Amigo Eh, o está la mina O está existiendo O es aquel hombre de ahí ¿Es aquel hombre de ahí? No Bueno, quedan 20 segundos Si no, vamos a por ese Vamos a por el otro Eso no es nada Van a irse primero los muros verdes Eh, what? What? Ah, vale Que está ahí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha hecho daño ese señor? Ah, está aquí arriba Míralo, míralo Vale, este hombre está aquí Venga Ahora cuando queden 8 o 7 segundos Me tiro la poción para Eh Para tenerlo lo máximo posible Venga 3, 2 Ahí va la poción de velocidad Y venga Ahí que voy, eh Venga, vamos Ahí que voy Venga, venga Ahí está Perfecto Ya está A este ya le he quitado Vamos Toda la vida, ¿sabes? Venga, venga Que se surre, que se surre Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Este hombre Muérase Vale, vale Ahí está Lo maté ¿Vale? Y ahora queda este otro Pues nada Sí, sí Tú corre, tú corre, amigo Tú corre, amigo Vale, perfecto Me quedo con tus cosas Afilado, uno Y el peto con irrompibilidad, dos Bueno, es mejor Que el mío con protección contra proyectiles ¿Sabes? Mira este hombre aquí Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Venga Oh, yo, 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 yo Tengo pociones de velocidad Y tú no Deja de tirarte pociones Vale, vale Me gusta, me gusta Creo que los he matado a todos Tengo un minuto y medio Vale, tengo siete niveles Con lo cual afilado y afilado Afilado dos Vale, me gusta Poder y poder Poder dos Vale, tengo las cabezas de todos los señores Tengo, a ver Tengo una aquí Y creo que las otras han quedado allá Así que vamos a ir a buscarlas Vale, he matado a los tres Creo yo Los he matado a los tres, tío Madre mía A ver, aquí está la cabeza del señor Vale La cabeza del señor Tengo aquí otra espada más de afilado 1 Así que a ver, vamos a pillarla Voy a juntar esas espadas también para ser otra de afilado 2 Y si son más adelante, a ver, no tengo porque Ya están gastadas, vale, vale, no pasa nada que ahora Me encantan más cosas, eh Esta cabeza es de alguien, ah, que esta cabeza era blanca Vale, 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 ahora todo tiene sentido, baby A ver, eh Aquí, vamos a pillar un weapon lucky block Un armor lucky block Y un miscelánea lucky block Porque me pueden salir enderpearl y eso está bastante chetado, vale Abrimos el miscelánea, abrimos ahora El armor, mira, ahí están las enderpearls, me gusta El armor lucky y los pantalones, vale Perfecto, y me queda ahora lo que sería El weapon, por favor, a ver que espada me va a salir Chachachán, vale La espada tiene, a ver, déjame verlo Afilado 3, vale, pues ahora ajustando Si hago las dos de afilado 3 Pues me la lío aquí, pardísima Poder 2 y empuje 2 tiene el arco Vale, a ver, voy a ordenarme esto rápidamente A ver, aquí tengo los frascos de experiencia Vale, con 5 niveles me da para Juntar las dos de afilado 1 O sea, a ver, esta y esta, a ver Afilado 2, a ver, afilado, afilado Afilado 2, y para esto necesito 5 niveles Vale, 5 niveles Entonces, a ver, puedo estar aquí, tradeando con el señor aldeano Puedo hacerme esto, vale, perfecto Voy a encatarme aquí más cosas, me voy a hacer un afilado 4, eh Tranquilos todos, a ver Ahí que va, eh, venga Vale, me gusta, y ahora hago afilado 2 Afilado 2, afilado 3, afilado 3 y afilado 3 Afilado 4 Vale, me gusta, I like it Vale, a ver, voy a ordenarme esto rápidamente Tengo aquí la poción de adversidad Que me la voy a tirar ya por si las moscas Tengo otras 2, tengo regeneración Y yo creo que con esto, más que suficiente Tengo esto por aquí Venga, vámonos Llevamos ya 7 minutos de partida Quedamos ya solo 3 jugadores en pie O sea, este afilado 4 tiene ¿Cómo tiene que reventar este afilado, loco? A ver, por aquí tiene que haber un jugador Vamos a ver la brújula La brújula es la clave La brújula is the key Vale, mira, está aquí, está aquí el señor Hola amigo, hola amigo Hola amigo, hola amigo Hola amigo, hola amigo Le quito 4 corazones Venga, venga No, 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 da igual Tírate lo que tú quieras Vamos, es que le reviento, eh Bueno, vale Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí está, perfecto Solo queda un jugador más Aspecto Iño Espérate, espérate Esto, esto revienta muchísimo, eh A ver Voy a pillar esto por aquí Tranquilos que si viene el otro Tengo, tengo tiempo para correr y todo, eh A ver A ver, aspecto Iño se me lo guardo Vale Esto fuera, esto fuera Protocicota proyectil Es la cabeza del señor Vale, que aquí hay otra pechera A ver Quiero mirar, a ver Que hay por aquí Poder afilado Poder 2 afilado Poder protección 1 en el casco Vale Y esta pechera Ah no, esa pechera no sirve para nada Vale, voy a intentar ahora pillar otro Lucky Block de armadura Y matar al señor que queda, vale Porque va a ser bastante, bastante complicado A ver Quiero un Lucky Block de armadura Vale Un Armor Lucky Block Ahí está, perfecto Lo he pillado por aquí Me lo voy a equipar tal que ya Ahí está Armor Lucky Block Vale, cuidado que me ha salido un esqueleto Vale Las botas chetas Me gusta Ya voy full diamante El señor que queda está allá Entonces a ver Voy a juntarme en este yunque Si tengo niveles Y si no me compro de esto A ver Voy a comprarme de esto A ver Ahí está, perfecto Vale Voy a juntarme el aspecto ignio Con el afilado 4 Así que a ver Hago esto por aquí Esto con aspecto ignio Perfecto 17 niveles A ver, espérate Así 11 niveles Vale, vale Vale, perfecto Voy a intentar Ahora sí Juntarme esas dos cosas Y listo A ver, señor Me va a dejar juntarme las dos espadas Please No me va a dejar No me va a dejar Cuidado que Señor que le reviento Mira, mira Ahora cuando vea lo que le quito Venga Señor que no lo puedo pegar Que no lo puedo pegar Ahora sí, ahora sí LOL A ver, cuidado regeneración Vale Esto por aquí Vale, con cuidado Que este señor va bastante, bastante doping Va bastante doping Venga, venga Aquí voy Venga LOL, LOL, LOL No, no Es hacker, es hacker Es hacker Pero hacker de los buenos Encima Vale, con cuidado A ver, poción de velocidad Manzanas de oro Vale, tranquilos Tranquilos, eh Es que no lo voy a poder matar Es que no lo voy a poder matar Necesito juntarme aquí las cosas Es que si no me las junto Va a ser imposible, eh A ver No, 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 no No puedo, no puedo contra él, eh No puedo con otra hacker No puedo con otra hacker No puedo con otra hacker Mira, 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 mira Mira cómo pega Mira cómo pega, loco Mira cómo pega, loco Unbelievable Vale, otra Otra por aquí Vale, perfecto A ver Cuidado, eh A ver, voy a bajarme esto por aquí Regeneración Vale, tranquilos Tranquilos Mirad, mirad Mirad al tío, eh Mirad al tío O sea, atentos Atentos al pedazo de hacker, eh Atentos Es que no tiene desperdicio Mira, mira, mira Atento al tío, eh Vale, voy a matarle al lepisma Eso primero antes que nada Mira, 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 mira Mira cómo pega, mira cómo pega Atento que le está pegando al pigmen Vale, a ver Ahora sí, ahora sí Ahora es el momento, ahora es el momento Vale, a ver Tengo que pegar esto con A ver, aspecto ignio No, al revés, al revés Vale, ahí está Perfecto Afilado cuatro aspectos ignio Ya la tengo, ya la tengo Tranquilos que a mí no me quita nada Yo le quito muchísimo, eh Tengo poder tres Tengo poder tres en el arco Tengo poder tres en el arco Tengo poder tres en el arco Mira, mira, mira 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 Mira, venga, vente pa' aquí, amigo Vente pa' aquí, amigo Vale, perfecto Ahora sí, ahora sí Vamos a ver cuánta vida tiene Vamos a ver cuánta vida tiene Tiene toda, tiene toda Venga, venga No, no, no Es imposible Es totalmente imposible, tío Es totalmente imposible Mira, mira, mira Mira de dónde me pega, tío Buah Buah, tío No, 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 no O sea, mira, mira Mira al tío que hacker que es Madre mía Madre mía Madre mía, tío Madre mía Bueno Me he venido a otra partida He llegado a la final de nuevo Voy casi full protección Tres menos Los pantalones que son protección 1 Que me los he crafteado yo Tengo una espada afilada Tres Queda una señora llamada Jasmine Que se encuentra delante Aquí mismo Así que vamos a ir a por ella Venga, señora Jasmine Venga usted para acá Vamos a PVP Y vamos a intentar ganar Esta partida Porque antes Me tocó un señor hacker Que me minó bastante la moral Con lo cual Vamos a intentar ganar A esta señora Y ahora sí que sí Vale, saca, juntar la espada Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado Con cuidado No, 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 no Esto está, esto está hechísimo, eh Vale, vale, tranquilos Esto por aquí Muy bien, vale Me gusta Y ahora hay que ir a por ella, eh Hay que ir a por ella de nuevo Vale, ¿qué arco tienes tú, señora? Vale, vale Cuidado que se va a ir a abrir Tiene Lucky Bloss para abrir, eh O sea, aquí me la tengo que jugar Venga, venga Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Vamos, vamos, vamos La mato ¡Sí! Vamos, chaval Ahí está, por fin Victoria matando a la señora Yasemin ¿De verdad, platinito? Espero que te guste muchísimo Este vídeo de Lucky Crazy Wars Apoyenlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Por fin, tío Menos mal Después de que me hubiera tocado Un hacker en la otra partida, tío Madre mía ¡Buf! Iba muy chetada la señora Pero he conseguido matarle Gracias al pinkerario de Masi Dejar un like Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!